Este es el panorama que se vive por estos días camino a General Viejo, donde se trabaja en la construcción del nuevo puente que comunicará con esta zona en Pérez Celedón. Ahora, se realizó una desviación con respecto a la ruta que se usaba anteriormente. Tv Sur hizo la consulta al Ministerio de Obras Públicas y Transporte sobre los avances en los trabajos. Según los datos suministrados, en la actualidad se trabaja en obras complementarias al puente. Estos trabajos tienen un 25% de avance en el colado de las placas de fundación de los bastiones. También se elabora en el armado y encofrado de los muros. Según la información, el puente que se instalará en General Viejo es diseñado actualmente en Austria y se estima que llegará al país en el segundo semestre de este año para iniciar el montaje del mismo. El puente de General Viejo fue arrastrado en octubre de 2017.